Hola a todos soy Fondons otra vez más y esta vez os traigo otro vídeo más de Modern Warfare 3 es una partida en Fallen la juego con Jorpez y también con Call Me Amazing que lo conocí esta mañana que estuvimos echando una partida en zona de lanzamiento me lo encontré por ahí que para aquellos que no lo sepan pues hoy es día de fallas tienen vacaciones los valencianos así que hay bastantes españoles por ahí y sobre todo valencianos pero vamos a mogollón y nada bueno nos juntamos estuvimos echando unas partidas de dominio unas partidas de unas scrims en modo competitivo y bueno estuvo bastante bien la mañana esta partida prefería haber subido otra pero perdimos la partida entramos en una partida empezada en underground íbamos perdiendo 20 a 100 prácticamente y al final acabamos perdiendo 200 a 170 o algo así estuve cerca de la MOA hice un 50 y algo 4 pero preferí subir esta partida que al final acabamos ganando como veréis y bueno yo personalmente no me dedico a coger muchas banderas ya os subiré luego otro vídeo o lo habéis visto ya en que sólo me dedico a capturar banderas aparte de un nuevo proyecto only use my mind que bueno quien no lo conozca está only use my blade pero bueno eso ya lo hablaré en el otro vídeo si lo habéis visto ya y si no os pongo el enlace y lo veis comentaros bueno también un saludo a don álvaro con un extremeño que la verdad que me encuentro pocos por él por el modo warfare 3 es bastante complicado quizás que yo no sé buscar es de madrigal de la vera y le he estado ayudando un poquito con el tema de colozio uti elite que me ha pedido ayuda si alguien me necesita ayuda aquí estoy nada que me pida para resolver algún tipo de no sé duda que tengáis ya que bueno yo de momento creo que sabré solucionarla lo mejor posible espero no equivocarme pero hasta el punto que sé creo que os podría ayudar y bueno creo que eso es todo así de introducción y bueno hoy ya os comenté en un vídeo mis inicios un poco en esto de de youtube y porque llegué a la idea de empezar a dedicarme a esto un poco y bueno hoy os vengo a contar un poco cómo empecé yo en el mundo de los videojuegos que también puede ser divertido y me podéis contar vosotros cuál fue vuestro primer juego y vuestras sensaciones cómo empezaste qué consola y bueno yo me remonto ya yo pese a que tengo ya mis 22 añitos pues yo empecé un poco la mega drive no sé si algunos los conoceréis supongo que sí por lo menos de oídas y más concretamente con el juego de sonic que es un clásico y todavía sigue sigue a tope ahí y bueno la verdad es que no me gustaba jugar yo era pequeñito la consola era de mi hermano y mi hermano con lo típico que va por un algo de beber o a la cocina o algo venga con el mando y juega tú y siempre me lo dice que fue el peor momento y la peor decisión que ha tomado nunca mi hermano ya que a partir de ese momento pues no he parado de una consola a otra tampoco matándome a jugar pero si me gusta y c4 for the win y si empecé con el la mega drive jugando al sonic todavía recuerdo hasta los trucos del mando para elegir la pantalla era un vicio continuo aquellas partidas que tenías vida y si perdías pues ala lo siento mucho y empezar otra vez de cero y la verdad es que era impresionante aquí baja multi baja baja múltiple no ninguno fail y como un fail no viene solo nunca pues dos fails ahí va mi cuchillo vale bueno continuamos la partida con el tema junto a la mega drive pues también cogí juegos como el rey león y también el libro de la selva y cosas así más de niño el worms que lo conoceréis sobre todo bueno los más modernos worms 3d y cosas así que estaba bastante guay y no sé más juegos el nba jam boom saca la ca que ahora está para xbox en para descargables y está bastante bien bastante divertido y bueno pese a que no jugué mucho no 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 era lo mío empecé a coger le gustan las consolas ahí ya pasamos a dar el salto a playstation 1 ya que yo nunca tuve una game boy excepto ahora que no sé por qué tengo una game boy que es de alguien la tengo en mi casa pues ahí está y tengo el pokemon amarillo pero bueno pasé a playstation 1 y jugando al international superstar soccer pro que era lo que viene a ser ahora el pro evolution pues la primera edición que sacaron y bueno es bastante gracioso sólo se jugaban selecciones tenía jugadores inventados garrincha y cosas así un poco extrañas y estaba bastante bien tenía sus propios trucos te vas a la línea del fondo le das a vaselinas y siempre mete gol cosas así que tenían los juegos antiguos que ahora ya pues lo encontramos menos y tienen fallos de programación pero no fallo de esos que hacían el juego bastante divertido y gracioso y bueno ya ya pasé un más tema serio cuando empecemos a jugar al final fantasy 7 que ha sido para mí uno de los mejores juegos que se han hecho y para mí absolutamente increíble el exchange mil horas todavía era bastante pequeño así que en vez de poner los nombres clásicos como podrían ser cloud y cosas así pues le puse a un perro que no me acuerdo ni cómo se llamaba pues le puse chuchi porque me parecía nombre de perro para que veáis cómo estaban las cabezas por aquí yo entonces me encantaba final fantasy 7 pasé al 8 pasé al 9 y el 10 bueno el 10 ya en play 2 que hablaremos después para mí lo mejor es el 7 y el 9 quizás aunque el 8 fue un paso muy grande en cuanto a gráficos pero no sé es un poco a gustos de cada uno te puede gustar 7 el 8 quizás a otro le guste más el 8 el 10 no sé solían cambiar un yo creo que un poco aspectos en plan medieval futurista medieval futurista siempre en un mundo un poco y un poco no imaginario completamente y bueno más cosas de playstation 1 pues metal gear no lo puedo pasar y teken 3 son dos juegos que había que tener quien tuviese playstation 1 tenía que tener esos dos juegos y si no pues estaba perdiendo la consola y no sabía que hacer y bueno super spam ya no te quiero ni contar nada es broma triple y pasamos ya a play 2 más de lo mismo porque si sacaron más ediciones de juego mejores gráficos más bonito todo me acuerdo el día que me la regalaron un día de reyes que supongo que algunos habrá pasado con la equipo playstation que lo regalaron en reyes os quedéis con una cara en plan esto es para mí y si a mí me tocó la playstation 2 con el getaway un estilo gta y pero la ciudad de londres unos gráficos increíbles para aquellos entonces coches eran de marcas reales que a mí me decían gta se inventan los coches y aquí tiene su mv su rover era bastante divertido me gustaba muchísimo no sé en playstation 2 final fantasy 10 me gustó mucho no la segunda parte si alguien tiene posibilidad de jugar una playstation 2 y ver los final fantasy que no juegue la segunda parte que es como un sailor moon por turnos si conocéis sailor moon tirando por esto que conocéis la serie sailor moon pero bueno lo dicho no toquéis eso por favor y no juguéis a la segunda parte porque te estrocéis el juego ahora vendréis 50 decirme que os gusta pero no lo siento pero no sé también me gustó metrallar 3 el 2 todavía no lo jugado si es un pecado el 3 me gustó mucho y no sé fútbol jugar pro evolution el fifa no existía en playstation 2 por así decirlo era una basura y no sé la verdad es que ya pasamos a playstation 3 quizás que es lo primero que tuve antes que xbox como muchos sabréis y me decidí por playstation 3 porque como habéis visto yo soy de playstation y no por otra cosa yo xbox ni la conocía vi el gears y no me gustó si yo siempre he dicho que no es un juego que me apasione y todavía no me ha pasado el 2 reconozco que es un gran juego pero no es para mí y en playstation 3 pues no sé que más empecé a jugar a pro evolution para variar al 2009 estuve una larga temporada y fui probando juegos como metal gear solid 34 perdón increíble aunque no me lo pase con muchas ganas pero hay que reconocer que un juego sumamente increíble quien tenga playstation por favor que se lo juegue se lo pase el multijugador creo que ya han cortado aunque no era gran cosa iba un poco lagueado y creo que si quería jugar de verdad tenías que que pagar no sé muy bien cómo iba unos dlc o algo así y bueno todo empezó ya ahí defiendo bandera ya empieza un poco todo cuando en casa de un amigo de silence me enseña modo warfare 2 digo madre mía esto que es que lo quiero ya en mi casa y lo antes posible pues dio la casualidad que me lo regalaron y ese día fue el día que conocí un multijugador de verdad le eché muchísimas horas pase a recuerdo siempre mi primera partida multijugador en en el mapa este amplio ahora no recuerdo el nombre pero sabes cual os digo que tiene abajo un como un túnel yo veía torretas por todos lados creía que las torretas se podían coger y ponerlas tú por donde quería me sacaba rachas y no sé no me enteraba no sabía que existían no tenía absolutamente idea de nada yo me mataban por todos lados yo feliz corriendo por ahí porque no había lag porque jugaba el pro evolution y eso iba a ras potes y era feliz totalmente corriendo por el mapa y bueno de aquí a dos tres meses que me vicie muchísimo pasé de ser un noob total a empezar a sacarme una nuclear y otra nuclear y bastante bien ya dejé el call of duty salió battlefield back company 2 vendí modo warfare 2 dije ya está bien me arrepentí luego eso es verdad y vas compañeros pues increíble también es verdad que no me termina de enganchar battlefield tanto es decir dejé prácticamente la consola muerta volví a jugarla jugando al killzone que me gustó bastante el killzone 2 al multijugador bastante divertido quien lo tenga que no se lo pierda y en una de estas partidas me compré el move que fue cuando salió move y a los tres días de salir move y tenerlo en mi casa pagado que rico que bien funciona que bueno pues adiós consola se me rompió luces rojas y no quedó otra que aguantarse la verdad solución llamé al servicio técnico no lo siento no tiene garantía 200 y algo euros me dejaban una nueva y le dije pues lo siento pero no y decidí vender todo lo que tenía incluido rock band y cosas de estas y comprar una xbox y ahí empecé xbox compré black ops ya jugué más más serio ya era otra cosa sabía de qué iba la historia aquí es lo que digo que no sé si estaban rachando lleva alguna racha larga o me mataron no he caído el black ops y bueno ahora ya estoy aquí en este punto el modo warfare 3 y eso es más o menos la historia no he jugado mucho a xbox la tengo de hace poco tiempo y esa es más o menos la historia mía en mis videojuegos me gustaría saber la vuestra y aunque empezaste y cuál es vuestro juego que digáis con este empecé y este lo recordaré siempre y no sé si queréis dejar algo importante y no sé espero que os haya gustado un poco este vídeo un saludo hasta la próxima